Solcito querido, por favor salí que hace rato que te estoy esperando Y a vos querida lluviesita, ya estaría por ahora Gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más Cosa seria esto del clima, por favor, no está queriendo dar tregua Un día más en este hermoso suelo entrerriano, en este bello país Por el momento por las inmediaciones de Colonia Brambila Pero voy camino a un poco más adelante de la Florida Solo que quise detenerme en este lugar para hacer esta introducción Apreciar el solcito que está saliendo Y de paso arrancar diciéndoles que tengan el mejor día que puedan tener Dicho esto, comenzamos Ya hace un par de meses que tenía previsto ir a donde estoy yendo ahora Y me pone muy contento porque es un lugar hermoso, el cual ya conozco yo No había tenido la oportunidad hasta ahora de hacer un video ahí Pero si lo venía persiguiendo hace bastante Aprovecho a mandar un saludo a Elías Que cada dos por tres le estaba mandando un mensaje para ver si estaba Y a su patrón que es el dueño del lugar que bueno, me autorizó a poder ir Como comentaba recién, ahora voy a seguir camino hacia la zona de la Florida Y voy a cruzar un poco más adelante hasta llegar ahí Y aprovecho esta mañana hermosa para hacerlo de siempre Darles unos segunditos de sonidos naturales Para que ustedes puedan apreciar este hermoso entorno que me rodea Y disfruten un poquito de esta paz Y ese sauce ahí, bueno, sin palabras, que bonito, eh Tiene que embarrar un poco Solo por hoy Y por esta zona tengo que ir bastante despacio Porque con el asunto de la lluvia se cerruchea bastante el camino Que es lo que suelen tener estos lugares así con calle de ripio Miren los loros ahí como coparon ese palo con el nido Voy a hacer un pequeño alto acá para que escuchen las chicharras Chicharras y perros Que en este caso son perros de verano Y será que allá adelante de mis ojos están viendo lo que creo que ven Por supuesto que sí 11-14 La señal de que este va a ser un muy buen video Qué grande Imponente esa cortina de eucaliptus que tengo acá más adelante Y el paisaje hermoso, una maravilla Y para los que vienen siguiendo el canal Hace un par de semanas atrás había dicho que me quería ir de campamento Que sinceramente hacía bastante tiempo que no lo hacía Y el fin de semana pasada agarramos la carpa y nos fuimos Y saben que fue el campamento más corto de la historia Duró 19 horas Estábamos ahí perfectamente instaladitos Y de repente se viene una lluvia, una tormenta que no les puedo explicar Típico Cuando tenés que empezar a correr para desarmar la carpa Juntar las cosas porque te corre el clima Hermoso Pero bueno es parte de la aventura y así fue Bueno a partir de ese momento que ya hace como 5 días atrás Hasta hoy no paró de llover ¿Quién te quita lo bailado? Miren la cantidad de pájaros ahí No alcanzo a ver que pájaros serán pero que linda imagen Tenía muchas ganas de venirme en la moto hoy Pero no me pude arriesgar por el clima Bueno esta es la calle donde tengo que doblar Y me gusta como se va poniendo por acá Miren que raro Venden ese árbol seco Mal chiste Naranjitas verdes a mi derecha Preparándose para dar todo su dulzor dentro de unos meses Acá es A ver Ah si Está abierto el portón Uy miren lo que es el barro acá Andá a meterte ahí no salís más Y el olorcito de la bosta de la vaca mezclado con la humedad Bueno los dejo a su libre imaginación Yo voy a parar por acá que está bastante sequito Miren como están los pavitos ahí Uno descansando Bueno los dos estaban descansando hasta que me acerqué Aquí al reparo de este cañaveral hermoso Y lo que tiene este lugar es que no solamente hay vacas Sino que hay todo tipo de animales Y por eso me interesaba mucho venir Ahí se deben estar preguntando ¿Y este qué está haciendo? Que evidentemente uno de los fuertes acá Es la cría de ganado vacuno ¡Gracias por ver el video! Y ahora en un ratito voy a ir para aquel lado La casa se nota que es muy antigua Después le vamos a pegar una mirada también Pero voy a ir hasta allá a ver si puedo Ver qué está haciendo la gente Hola ¿Cómo andas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y va? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo le das? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Usted? ¿Bien, bien? Buenas, buenas ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Acá sí que no hay drama para embarrarse, ¿no? ¿Cómo te va? Un gustazo, franco ¿Cómo va la cosa? ¿Todo bien? Elías Franco ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí ¿Cómo va la cosa? Bien y vos ¿Cómo los trata el agua a ustedes por acá? El barro ¿El barro? En este año vino llovedor, lindo para el pasto Pero a otra actividad lo embroma, ¿viste? O sea, a ustedes los beneficia acá por el tema de la cría de las vacas Claro A ustedes se viene el pasto y eso, pero también mucha lluvia Lo que estaban haciendo ahí es cargando vacas ¿Así es? Sí También los patitos sueltos acá Eso me gusta además, los animales están todos libres para recorrer la zona acá A su gusto y placer Bueno, esta maquinita que están viendo acá Era con la que estaban cortando el pasto el otro día No solamente para cortar el pasto, sino que después En esa casa que están viendo ahí Lo va acumulando todo y después lo abre y lo tira Para que las vacas coman Está el tanquecito Acá sí voy a tener que hacer una travesía para cruzar Bueno, quería mostrarles los chivitos acá Ese bebé barrenguito, miren Aquí el negrito Miren como se suben a los árboles Y allá hay un melenudo Ese se me hace que es como al estudiante que lo eligen todos los años para rey del baile El cancherito ese de pelo largo Bueno, ahí lo tienen al melenudo Siempre, por supuesto, un perro que ayuda a la tarea Igual en este caso está como medio tranqui Está allá del otro lado Lo está dejando laburar a él nomás ¿Cómo andas Facu? Che, tu perro no te está ayudando mucho hoy No, 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 no ¿Por qué estamos eso del perro? Ah, porque ese no es tuyo ¿No vino tu compañero hoy? Claro, ese perro es de acá, de la casa Es tipo una recría que se le hace ¿Una recría? Sí, se lo lleva de 90 kilos capaz que a 240 Uso tiene 100 kilos Ajá Todo eso se lo lleva hasta 200 Como los que cargó recién, 240 O sea que estos, por ejemplo, estos terneritos ¿Para comercio o es...? No, lo único que es... Es la gallina ¿La gallina? Ajá Para los huevos, eh Claro Lo demás es del lugar nomás Es adorno nomás Qué lindo Bueno, eso es espectacular Una granja Esta viejita es resongona De vos estoy hablando, de vos No te voy a hacer nada Así que vos no me hagas nada a mí tampoco Qué interesante eso que me decía recién Que los animales, esto que les estaba comentando Están en el lugar solamente para estar Nada, para vivir Y disfrutar de la naturaleza De la vida Justo quería ver si me podía acercar al pavo real Con todo su esplendor de plumas desplegado ahí Está haciendo ahí su ceremonia Miren qué hermoso Qué facha que tenés, hermano ¿Pica la pava o ni bolilla? La pavita está ahí Escondida entre esos dos troncos Me parece que no tiene mucho feeling ahí con el compa Y las amigas gallinas ahí, vamos Alentando acá a la compañera A veces las amistades te susurran para bien Otras no tanto Al fin y al cabo Uno tiene que hacer lo que mejor le parezca Aparte se nota que está re acostumbrado con las personas Porque miren lo mansito que es Loros, por supuesto Loros o cotorras, como le llaman a algunos Por ahí me ponen en los comentarios Iván, no se dice loro, se dice cotorra A estos verdecitos acá Barullentos Bueno, acá en Entre Ríos se les dice loro, gente Pero si les parece, cerramos en pepito Que es el nombre que le ponen casi en todos lados Que dé la papa, Pepe Y hablando de loro Miren, por eso hay que traer calzados gruesos acá Porque donde hay loros es muy fácil clavarte esto Que justamente le llaman espinas de loro Que es la que usan ellos para hacer los nidos Y el piso siempre suele estar lleno de esta rama Acá vienen a poner los huevos Recién miraba y pensaba que estas son las gallinas parrilleras Como se las conoce Esas de criadero Pero no, no son esas Ahora voy a averiguar Qué marcas son Ya acá en la parte de atrás nomás Me encuentro con esta hermosa planta de burrito Por acá la huerta Que obviamente tiene Un poco de pasto en el medio Por esto de la lluvia Que como viene es algo Prácticamente imposible de controlar En este caso, por ejemplo, en la huerta Pero se nota que hay de todo ¿Terminó la labor o todavía no? Hay que empezar a la cocinada ¿Te toca la cocinada? Sí, sí Mayormente, bueno el otro día te preguntaba ¿Te toca estar solo acá, no? Haciendo todo esto Sí ¿Y te acostumbraste ya? Sí ¿Siempre hiciste trabajos de campo? Sí, siempre Ah, sí En la quinta y con animales Ah, con la quinta también está ¿Y vos tenés familia, Facu? Sí, sí ¿Cómo está? Dos varones Dos varones Pero no están acá con vos No, no había nada en la mano Ayer vinieron a darme una mano Con las ovejas que estaban Hay que curar y todo eso No las vi ahora ¿Por dónde andaban? Para adentro Para el fondo ¿Se van al campo? Sí Estaba viendo acá No sé si vos sos de aprovecharla Pero esto es algo que me puede La parra La hermosa sombra acá Con su tabloncito Y estaba viendo que acá también Tiene todo el piso Esto quedó desde que se construyó la casa ¿No? Seguramente sí, viste Tiene todo el piso del ladrillo Claro, todo el patio es con el piso Así Ah, y acá está la producción de las muchachas Ah, pero ya arrancaste, ¿en serio? ¿Y con qué te estás por deleitar ahí? Tiene un guiso con morbo Guiso ¿Y que haces un guiso para vos solo? Pero sí ¿Qué laburo? Bueno, pero ya te va a quedar para la noche, imagino Ah, sí Por lo que estoy viendo acá también tienen codornices Sí Y estos son de pajo y pavo A ver Vamos a ver la diferencia Codorniz A ver, ¿cómo lo reconoce? ¿Cuál es el de pavo? Estos son de pato ¿De pato? De pato Ah, por el color Pato, voy a ponerlo acá ¿Pavo? ¿Este? Y se nota que es más grueso que el de gallina La de las Lego es bien blanca Lego Ajá La raza de las gallinas esa que no sabía cuál era Bueno, se llaman como el juguete así, Lego Vamos a ponerlo acá A ver si aprendí la lección Codorniz, Lego, gallina común, la de campo El pavo El pavo Y el pato Tengo que decir que hasta ahora probé solamente estos dos El de gallina Qué rico el olorcito que está saliendo de ahí Espectacular Las puertas de dos hojas así Acá tiene todavía el techo de paja Aunque arriba ya le pusieron las chapas Y esto hace que Bueno, que mantenga un poco la identidad Y aparte que sea fresco también, ¿no? Ajá Y este lo reconoces Oh, qué espectacular Siempre hay uno en este Escondido, che El catrecito ¿Está intacto este? ¿Te toca dormir acá o no? No, yo durmo Ah, tenés otra Y esto que ahora estoy viendo que lo usan para guardar los remedios Es el botiquín de las animales En su momento Solía ser la despensa de la casa Seguro que ese hueco tiene el zarzo Ahí está Esto para poner los quesos Y los arames, me parece Que ahora se lo está usando para otra cosa Pero bueno, originalmente sería la despensa de la casa Y está bien, bien En buenas condiciones también Estaba prestando atención a los choclos acá Pero miren, parecen esos de cotillón Me gusta porque Facundo habla dos o tres palabras Y se va a revolver la cebolla Que no se vaya a pasar eso Ya me veo en el lugar de él acá Con el platito de guiso Yo lo comería ahí abajo de la parra No sé qué va a hacer él Pero ese sería mi plan Qué lindo acá Pero antes me instalaría ahí con el mate amargo Que no lo voy a hacer ahora Porque tengo que seguir con el video Pero si no, este es el lugar indicado Unos matecitos mientras se termina de hacer el guiso A propósito, el mate no te veo tomando No, no, recién dejamos y ya empiezo con la comida Ah, pero sos matero, sí Sí, de mañana y de cada vez ¿De fideo o de arroz? De arroz, sí Eso también cuénteme ahí abajo Qué prefieres este guiso ¿De arroz o de fideo? Yo, eternamente de arroz Y antes no me gustaba el guiso Porque se comía muy seguido Casi todos los días guiso Siempre es la comida que más se acostumbra La comida más fuerte que hay acá en la zona Sí, pero hoy por hoy Te elijo un guiso por sobre Casi cualquier comida Bueno, ahí Fakus se fue A hacer unos matecitos No sé si me habrá escuchado Lo que dije recién Voy a aprovechar el momento También a compartir unos mate acá con él Esta es una técnica que yo la había visto en la sopa Pero acá Fakus se la pone al guiso Y es cuando ya está listo Cuando ya está terminado Ponerle el huevo así como viene Y que se cocine ahí con el mismo líquido Ahora esto te da una energía Como para trabajar 20 horas más ¿A qué hora volvés a arrancar? Y enseguida no, me da una hora Hasta que termino la comida Como ya tengo que seguir cortando perdeos Aprovechar que está ¿No te da tiempo de tirarte una siestita? Más o menos dejo temprano a la tarde Porque ayer con la lluvia que vino Y hoy que estaba así Que estuvimos con esto O sea, no pude cortar ¿Viste que está la máquina ahí? Y sigo así Que me corta Que salga rico ese guiso Así que bueno Nos estaremos viendo En cualquier momento Si Dios quiere Cambio de planes Me invitó a comer un plato de guiso Mira si voy a decir que no Me vuelvo a sentar entonces Y ahí está el resultado final Ay, ay, ay Miren ese huevito ahí Mezclado Esto debe estar Bueno, ya vamos a A dar el veredicto Espectacular Si pensabas que te sobre para la noche Bueno, te digo que hoy no No vas a tener suerte Y bueno gente Con este momento inesperado Al menos para mí Les digo que hasta acá Llegamos por hoy Me voy a disponer acá A disfrutar con Facu De este almuerzo Insuperable Sinceramente Nos estamos viendo En unos días Si Dios quiere Con un video más Y no se olviden Que los quiero mucho Ay, ay, ay Yo con tenedor Está calentito Muy bueno Muy, muy bueno Para empezar la chica Vamos a empezar la chica Para empezar la chica